¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Para calmar el dolor que hoy me doblega el alma Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Su almita llena de paz, cobija mi nostalgia Patios vacíos y sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz, cobija mi nostalgia Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer, regame de esperanza Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás Para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Cuando imagino tu voz Mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Serás raíz, tallo y flor Sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer, regame de esperanza Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas